Como la blue Y en tanto amor Me diste tú Me marchó hoy Yo sé perder Querer Ay Cómo me duele Música Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin vivir no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la blue Con tanto amor Me diste tú Sé maldito Me marchó hoy Yo sé perder Ayúdame Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Cómo me duele Ver en tanto amor Con poquitos Te amas mi corazón No sé Si pueda Si pueda Volver a amar Porque te quito el amor Y te apurrido Y te apurrido Y te apurrido Y te apurrido Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Sé maldito Me marchó hoy Y yo sé perder Ay Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Uh Ay Taca la flor Con tanto amor Partiste tú a ser maritito Mi amor a Jory, yo siempre verá Pero ah, 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 como me duele Con ánimo, raza, vamos! Ah, 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 como me duele Ah, 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 como me duele ¡Quiz en Texas! A todos los hermanos de México Queremos dar muchas gracias a todos Para esta noche posible Quebramos el reggae hoy esta noche ¡Dale un fuerte aplauso! Mi abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches